Hola que tal a todos, aquí yo es con ustedes, estamos aquí en Defense Grid y bueno, este es un juego como el otro que estamos jugando de sobrevivir oleadas enemigas, pues es algo parecido, nada más que en este de vez de, como en el otro que eran demonios, en este más bien vamos a hacer como, bueno nosotros nosotros somos como, como, que les vamos a decir, como máquinas y tenemos que vencer máquinas, entonces son máquinas contra máquinas al final de cuentas y bueno vamos a jugar el modo campaña, tiene modo multijugador y muchos modos de juego, campaña de un jugador y así, entonces está muy completo el juego, miren de hecho estuve jugando bastante yo solo y también estuve jugando con un amigo algunos niveles que hay por acá medio saltados porque cuando juegas con amigos como que se juega aleatorio entonces vamos a jugar a partir de los que no he jugado, que es por ejemplo por este, miren aquí es donde puedes elegir los modos, que hay varios modos, por ejemplo este de apagón que se me hace muy interesante o sea tienes que tener el cursor, o sea el mouse donde lo tengas y son las torres que están activas, o sea solamente alrededor de esas torres van a atacar, si estás lejos de esas torres no van a atacar entonces si se te pasaron o algo, tienes que estar cuidadoso de mover el mouse porque si no no van a atacarlos y se van a ir, o si son muy fuertes los enemigos se van a ir también y bueno vamos a jugarlo en dificultad normal, lo he estado jugando en fácil todo el juego y es muy fácil, muy fácil, entonces lo juego así para sacar los logros y todo eso y aparte pues ir practicando entonces vámonos en modo historia y ya estamos así, aquí podemos elegir cualquiera de estos personajes y cada uno te da mejoras especiales, que estas son las mejoras las de aquí ya tengo algunas, de hecho tengo varias, miren de hecho tenemos aquí, por ejemplo estas de aquí rompen los escudos, o sea algunos enemigos traen escudos y les bajan 20% más daño y por ejemplo tenemos también la de prioridad de objetivos fuertes, que es la que más tengo de hecho tengo si se fijan varios de esas, tenía también cañón, aquí tenemos, miren vamos a poner la prioridad también al cañón y creo que tenemos, metieron, no creo que ya no va a ser a esta y esa pues lo que tal y como dice es la de, ah también ametralladora tenemos la de escudos y esta tal y como dice prioridad de objetivos fuertes es para, o sea le da prioridad a los enemigos más grandes y más fuertes que más resisten al final de cuentas, y bueno vamos a ver que tal nos va en esto, bueno para empezar salen de aquí tienen que llegar aquí y de aquí cuando llegan agarran las cosas, estas cositas que están girando ahí y se van a regresar entonces vamos a poner este por ejemplo aquí un potenciador, aquí otro potenciador los potenciadores ahorita les explico para que funcionan si se fijan sale algo como que por ahí vamos a poner para empezar tres ametralladoras porque al principio no podemos poner armas muy caras porque luego no vamos a hacer nada y bueno ahí tenemos ya atacando si se fijan ahorita este, se van a empezar a pasar y van a decir ustedes no, pero ya se pasó este, ya, 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 ya se te pasaron algunos, no, pues no, ahorita van a ver lo que va a pasar bueno para empezar vamos a poner aquí un cañoncito podemos poner aquí puedes hacer un camino aleatorio o sea puedes hacer los que por ejemplo se vengan para acá o sea cambiar el camino miren ahí ahorita están agarrando las cosas vamos a ponerle aquí una que podemos poner, un tesla por ejemplo los teslas lanzan choques eléctricos muy poderosos miren ahorita ahí se ve ese que se muere y como ven estos de aquí traen las cositas que me quieren robar ahí arriba en la esquina izquierda lo pueden ver que las cosas naranjas pero miren ahí se están regresando y pues regresan hasta acá en caso de que no pase un enemigo y se las vuelva y las vuelva a tomar si es así si pasa un enemigo y las agarra pues entonces ahí sí estamos en problemas ah miren y el camino de regreso es distinto es importante ver eso porque quiere decir que de regreso necesitamos poner otro tipo de armas o otro tipo de de localización de armas pues vamos a ponerla por ejemplo aquí ahí ya si se fijaron nos desviamos un poquito se estaban yendo para acá nada más les cambiamos el lado de regreso bueno vamos a mejorar estos de aquí de hecho casi se me pasan o así a ver vamos a poner un láser aquí por ejemplo miren hasta ahora nada se me ha pasado si se fijan arriba las bolitas cuando se te pasa algo se desaparecen es muy diferente la dificultad normal a la dificultad fácil se los digo porque ah lo vendí a ver no vamos a estar en problemas a ver ametralladora ametralladora y ahí a ver ya tenemos un poco más de ah ese sí se va a pasar vamos ataque yo y sí se alcanzó a pasar uno unos 12 nos están pasando unos cuantos a ver vamos a les digo que si está bastante más difícil esta dificultad no me lo esperaba tan difícil lo había estado jugando nada más en modo fácil pero cambia bastante de modo fácil a modo a ver vamos a poner aquí por ejemplo una de cañón las lanzagranadas son muy potentes pero son muy caras de un grapear miren ya se me pasaron muchísimo bueno si perdemos creo que mejor lo vamos a bajar a fácil pero bueno igual este tomo ya se dieron cuenta de más o menos del tipo de juego que es a ver vamos a poner más torres rápido como que al principio la estrategia de de dificultad medio es poner más bien más metralladoras es porque si tratas de poner armas más caras es como que más tardar vienen objetivos bien poderosos miren por ejemplo esos de ahí son muy poderosos les digo no me lo imaginaba tan difícil ah miren los potenciadores podemos mejorar sobrecarga que disparan más rápido y con más daño uh se está pasando ese como tanque se alcanzó a pasar otro bonos de oleadas te dan bonos cuando se te pasa uno pero de alguna manera extraño te dan porque se te pasan pero pero no es bueno nada bueno que se pasen a ver vamos a a seguir a ver por ejemplo aquí podemos poner otra a ver por ejemplo vamos a poner una lanzagranadas que son las que les digo ah ya se cual vamos a poner miren vamos a poner una de estas temporal aquí ahorita van a ver no necesito explicarles para que son las temporales espero que podamos sobrevivir al menos la el o sea todo lo que queda de de oleadas ah ya se estaban llevando dos otra vez miren eso es lo que hace es los ralentiza ahorita no se ah no puse un que puse ah me equivoque puse una de lanzagranadas miren temporal vamos a poner ahora si miren esa área ese círculo es el tamaño o sea la área en la que va a ralentizar los enemigos que pasen por ahí entonces mientras ya vienen esos van a morir esos no tengo duda de que van a morir ah miren ya se están regresando por ahí mismo lo cual significa que podemos de que vamos a tener más daño porque si se van por donde regresan es mejor ah y ese se va a pasar es muy rápido eso se pasaron dos otra vez a ver si se pasa ese ya vamos a estar en problema bueno ya tenemos una mejora roja ya se y si se nos pasa ese ya perdimos ya perdimos creo que ya que ya casi la próxima vez conseguiremos ya perdimos como ven les digo que está está difícil en esta dificultad no me lo esperaba así no lo que vamos a hacer es lo vamos a jugar en dificultad media pero vamos a jugar unos niveles más atrás por ejemplo este de aquí o sea normal pero niveles que ya he jugado y que ya conozco aparte hay menos armas en estos niveles y como que pues de esa forma puedo acostumbrarme a la dificultad y también para que ustedes empiecen a verlo desde un principio miren aquí tenemos un poco menos de espacio para atacar pero pues es porque por la dificultad bueno vamos a empezar con miren por si se fueron solo podemos poner este no podemos ni poner potenciadores ni nada de eso entonces aquí pues el chiste es bueno ahí viene la oleada vamos a ver déjame le bajo un poco ya si ya las rodeadas van a ser mucho más sencillas porque pues hay menos armas y todo entonces hay menos menos posibilidades de que sean potentes muy fuertes los enemigos y de todos como se pasan miren o sea se pasan pero tienen que regresar así que no no es tan tampoco de que ya se pasó y que ya pero de todos vamos a ver aquí vamos a poner este miren aquí les podemos tapar el camino para rodearlo por acá vamos a tapárselos así tiene que rodear las fuerzas por este lado o sea por por acá y es un camino más largo aparte de que puedes poner más armas aquí y aquí en este caso no podríamos poner nada más que estas dos y las dos de aquí esta de aquí a lo mejor no llegaría y pues estas dos pero pues vamos a tener muchísimas más imagínense si esta es la dificultad normal que han de ser las difíciles la difícil la de estar muchísimo más difícil y la infernal no quiero ni imaginar vamos a poner una infernal hablando de infernal que esas lanzan llamas miren ahorita ya que llegue uno ahí vamos a ver vamos a acelerar un poquito la velocidad no creo que sea necesario que la juguemos en velocidad normal en la otra en el otro mapa así porque pues era este como que salían mucho los enemigos muy rápido y tenemos que estar atentos vamos a mejorar esta torreta miren esta de aquí si vieron como lanza llamas ahorita vamos a poner aquí otro aquí podemos poner un cañón ahí vamos a poner un cañoncito otro cañoncito miren ahí ahí se ve cuando lanza las llamas estas tienen muy corto alcance entonces no conviene como que usarlas en áreas así muy lejanas como esta por ejemplo que miren esta si le hubiéramos puesto esta aquí no hubiera llegado entonces no daría a ver vamos a poner esto aquí mejor a estas dos ya estaba empezando a agarrar los de estos pero bueno ya tenemos esto naranja entonces hay que preocuparnos demasiado vamos a mejorar las de estas hasta rojos si podemos estos de aquí hasta rojos son las más baratas las metralletas cuestan 400 el rojo y pues los cañones el rojo cuestan 800 entonces el doble y más las otras mejoras es bastante costoso no y les digo hay unas más caras como los lanzagranadas que son muy poderosas en el sentido de que atacan muy rápido son muy muy como se les dice bajan muy poco pero como lanzan tanto 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 ataque o sea al final de cuentas pues si conviene poner muchas de esas aparte si ponen ralentizadores de los que les mostré es una buena defensa de hecho yo creo que después de este me juego uno en fácil de los niveles más difíciles para que también se los vean que tiene que se ponga largo en el capítulo tengo estos juegos los disfruto demasiado entonces que tiene lo jugamos lo largamos un poquito más de lo normal a ver vamos a ver y estamos ya acelerando el tiempo si se dan cuenta se acaba rápido las oleadas son 20 oleadas ya vamos a la mitad miren ahí arriba les marco que vamos en la 9 ahorita ya vamos en la 10 y vamos bien el tiempo entonces las lanzallamas estas bajan muy poco en nivel rojo miren de hecho de menos arriba pueden ver el ataque ahí arriba dice ataque alcance y frecuencia de dispar disparan pues la frecuencia lógicamente es del 100% porque todo el tiempo disparan si es como el láser el láser es todo el tiempo lanzas el láser este y los cañones son muy lentos muy muy lentos en cuanto a radio de disparos si se fijan la frecuencia de disparos está a la mitad por cual es que disparan muy lento miren ahí se ve cuando está disparando pum 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 o sea lento es lento pero vean el daño que tiene o sea el daño está al máximo de hecho el daño total es de 6.000 lo que lleva hasta ahora y eso que es este estaba en amarillo este esta lleva 2.000 y es roja y ya tiene un rato así es para que vean no se compara el daño de las rojas con el daño de estas así de hecho hasta estas bajan bastante miren llevan 16.000 y aparte pues la posición que están es bastante pues todo el tiempo disparan y da un buen daño vamos a ponerse por ahí podemos mejorar la torreta a nivel rojo ah por cierto los potenciadores también les voy a explicar unas cosas ahorita que los estemos jugando hay formas de mejorar los potenciadores también a otra forma o sea puedes mejorarlos también ya ve que los mejoré este para que hagan más daño o sea disparen con más velocidad y más rápido ah pues este hay una mejora que te da dinero cada nivel entonces esa mejora también conviene mucho ponerla en algunas torres y hay otra mejora que rompe escudos eso también conviene mucho porque cuando pasan enemigos con escudos fuertes los da también muy fácil muy muy fácil a ver ya tenemos aquí otro miren ahorita ya ya no hay tanto problema de hecho miren este cañón lleva 34 mil daño estas de aquí 25 mil este cañón también es una posición buenísima de hecho este cañón pues a todos les da a todos los enemigos porque este de acá no porque no llegan todos ay creo que se me trabó me están viendo si va se trabó tantito el juego ahorita a ver si se destraba si no si no se destraba creo que ah no ya ya se destraba iba a decir que si no se destraba pues ya lo cerraba y empezábamos el otro nivel no se me había trabado nunca sabes será porque estoy grabando como no había jugado grabando a ver vamos a poner aquí unos 4 bañones ya nomás por ponerlos y gastarme en algo de dinero ya llevo la mitad de los logros de juego conseguidos me han dado bien muchos logros te dan logros bien fácil de hecho la primera vez que jugué lo jugué con mi amigo con un amigo mío este que es el que les platico que lo he estado pasando con él y y puede que que los dos risa y risa porque la primera partida y nos dieron como 15 logros así la primera partida solamente jugando normal y ya así como muchísimos los logros los logros ah mira está chido y ya lo pasamos y este ah miren sacamos el oro ahí de arriba les dice que si sacábamos más de 30 mil era del oro que ya ya tenía el oro pero igual para ustedes que no se habían dado cuenta bueno entonces vamos a poner un nivel por ejemplo difícil por ejemplo los de acá no tan difícil mejor el que ya habíamos jugado vamos a ponerlo pero fácil o vamos a poner otro pero fácil a ver volver el precipicio por ejemplo pero no fácil a ver podemos poner otro modo de juego a ver uno que se nos antoje por ejemplo que podemos poner a ver este recursos fijos empieza la misión con cantidad de recursos y dice ah miren este vamos a tener cierta cantidad de dinero desde un principio y es lo que vamos a poder gastar y no nos van a dar más yo creo ah bueno eso se ve interesante vamos a calar ese modo de juego a ver si se dan cuenta los tiempos de carga son súper rapidísimos o sea a mi me impresiona hasta han de pensar miren nos dieron 22 mil hasta han de pensar ustedes que lo adelanto algo no sé pero no realmente ese es el tiempo que tarda a ver entonces de donde van a salir que no veo de acá salen miren de aquí abajo de ahí abajo salen de ahí abajo se van que onda porque el camino es tan raro a ver no entiendo de donde salen porque no creo que salgan de ahí a ver salen de acá abajo ah salen de acá abajo así miren van a salir de aquí a ver quiero ver que ya empiecen a salir creo que voy a poner un par de torretas voy a poner tres potenciadores aquí podemos poner armas potentes al final de cuentas tenemos dinero o recursos ah miren vamos a poner una de las que les digo lanzagranadas aquí este y una metralladora una temporal vamos a mejorar las lanzagranadas ahorita se me van a pasar algunos a ver vamos a tratar de evitar que se nos pase no quiero que se me pasen realmente o sea solo dejía pasarme de que se me pasaran ahí a ver vamos a poner un par de cañones aquí ah por cierto también tenemos unas que son muy poderosas miren que vamos a poner aquí bastantes de esas ah que pasó se pasaron tres como fue ah este cuando se pasan solamente tengo una oportunidad ya que es por acá no este yo no lo había notado bueno ya hay que evitarlo nada más este no me había dado cuenta realmente a ver esta vamos a mejorar la nivel 3 acá vamos a poner de las lanzamisiles ahorita van a ver esas que hacen vean el rango que tienen las lanzamisiles ya con eso se darán cuenta de eso que es y vamos a mejorar este de aquí la temporada a nivel 3 a ver aquí podemos poner unos 3 potenciadores porque de aquí salen y es un buen lugar para poner torres a lo que veo aquí no conviene vender porque si vendes ya saben que en todos los juegos de este tipo pierdes dinero al vender a ver vamos a poner aquí un par de vamos a poner puros teslas para que sea puro daño al máximo podemos poner la mejora del disputor aquí y la del dinero pues que es la de puntuación no creo que sirva de nada mira la de sobrecarga se la voy a poner a esta porque esta les digo que es muy buena de daño y estas también les vamos a poner sobrecarga a las 3 sobrecarga vamos a subir las teslas a nivel 3 y vamos a ver estas de aquí también las vamos a mejorar las teslas ya salieron estas de aquí las vamos a mejorar a nivel 3 también nivel máximo estas de aquí ya casi nos acabamos el dinero pero van a ver que con esta estrategia va a ser más que suficiente a ver vamos a poner aquí otra temporal para todos los que pasen por aquí la temporal la vamos a poner aquí normal o sea no la vamos a poner con potenciador porque la normal no necesita potenciador es de hecho este que puse aquí rompe escudos es el que les platiqué entonces los que pasen por ahí es el que van a hacer van a terminar sin escudos vamos a mejorar esta temporal de aquí y aquí podemos poner todavía otras dos armas voy a poner yo creo un par de cañones ya veré ahorita si pongo un par de cañones creo que los cañones no voy a poder mejorarlos al 3 entonces mejor podríamos poner que podríamos poner unos cañones no unos cañones misiles un tesla los teslas si los podría mejorar al 3 vamos a poner unos como es esto si potenciados a ver si me alcanza el dinero a ver vamos a apretarle F para que ya se acelere el juego de todos modos creo que ya vamos bien a ver mejoramos esto mejoramos esto mejoramos esto y mejoramos esto y ya nos acabamos el dinero potenciando estos dos al nivel máximo y aquí podemos mejorar en sobrecarga o en disputor podemos mejorar en disputor este de aquí así los que pasen por aquí se rompe su escudo y ya vamos a alejar un poco la toma y creo que con esto tenemos la estrategia que nos va a llevar a nivel 30 espero porque la verdad es que ya si no lo paso pues ya ni modo yo miren están muriendo al principio al menos principio y ese es el chiste porque acuérdense que si pasan por aquí ya se fueron o sea ese es el detalle de este nivel o sea simplemente llegar aquí significa que ya se fueron o sea no es como otros que tienen que pasar por ahí y tienen que regresar todo el camino o sea en este solamente se vienen por aquí es muy largo el camino que tienen que recorrer podría ser por acá atrás pero como tenemos limitada la cantidad de dinero no convenía mucho hacer el camino por acá convenía más bien tener mucho poder en un área sentada aparte con estos ralentizadores de aquí pues tenemos o sea vamos a tener un buen tiempo o sea van a tardar mucho tiempo por aquí porque van a tener la doble ralentización que si funciona puedes tener de hecho hasta 5 o 6 puntos y se ralentizan 5 o 6 veces más de hecho eso lo estuvimos al lento también mi amigo y yo bastante divertido ahí pusimos como 4 puntos y o sea era de que tardaban imagínense los tanques que son bien lentos tardaban horas ahí en pasar esa área o sea por más que aguantaran se terminaban muriendo miren se están muriendo muy rápido entonces puede ser que podamos vamos a a dejarlo por ahí déjenme lo voy a adelantar el tiempo a la oleada más o menos 20 y tanto ahorita yo veo que tanto lo adelanto bueno lo adelanté hasta la oleada 25 ya estamos aquí en la me acabo de avanzar la oleada 24 ya siguen sin costarme mucho trabajo miren ya vienen con escudos esos morados pero como la tesla baja escudos este y ya hay 3 teslas aquí miren háganme cuenta que no tiene nada o sea si llegan ya más lejos si se dan cuenta pues se quedaban aquí ya están llegando aquí lo más que han llegado es más o menos a esta área los tanquecitos esos no son tanquecitos ya verán ahorita a lo mejor salen no sé si vayan a salir más tanquecitos ah miren como esos esos llegan hasta aquí a ver si siguen bueno llegaron ahorita salieron más no si miren si llegan más lejos fíjense 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 como esos si pasan bastante más de hecho creo que esos tanques están más fuertes que los anteriores que me habían tocado porque están llegando bastante más lejos no miren si son iguales hasta ahí llegaban los tanques más o menos no avanzan mucho y luego pasando todavía les falta pasar de estos dos de aquí les falta pasar de estos de acá entonces está difícil pasar mi super resistencia a ver ya ya vamos en la 29 ya no más nos faltan la 29 la 30 y acabamos ah y este que rompe escudos también me ha servido me ha servido mucho porque si hay unos que han llegado ahí con el escudo unos que no vieron que llegaron con el escudo y pues con este ya ya no pasaban miren esos tanques les digo hasta ahí llegan y ya si van solos no llegan los otros llegaron hasta acá nada más porque traían a los compañeros chiquitos miren esos traen como mercenarios adentro chiquitos que son bastante rápidos pero pues como tienen el realizador no son tan rápidos y aparte este de aquí les digo que a pesar de que no baja mucho como dispara demasiado rápido y ya está ahí lo tenemos acabamos las 30 oleadas no logramos el oro por el hecho de que se nos pasaron 3 este y no se te puede pasar ni uno porque si se te pasa uno ya estoy medio alto ahí a ver este entonces pues ya lo vamos a dejar por ahí este luego lo voy a volver a jugar para conocer algunos modos de juego que tiene miren ya ven que les dije que teníamos más modos a ver vamos a ver tenemos el de apagón que podemos jugar para la otra torres ilimitadas que este no sé que sea limitadas debes defender los núcleos con una cantidad de torres limitadas a lo mejor puedes poner 10-20 torres y pues ese también difícil sin torres rojas ya se imaginan lo que es que no puedes un grapear nivel 3 este punto sintesificador el cursor causa daño cuando se coloca sobre los alien ah miren este también está interesante lo puedes aprovechar y bajarles tú mismo pero bueno pues nada más de eso se trata el jueguito espero les haya gustado y luego lo vuelvo a subir y también el otro que estamos subiendo de oleadas lo subo para la siguiente yo creo y hasta la próxima